Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, el día de hoy estaremos hablando de si va a soportar o no va a soportar el 3400G El capítulo 4, temporada 1 de Fortnite Y bueno chicos, muchos me han estado preguntando realmente Oye, será que si lo soporte o no Desde mi punto de vista lo va a soportar muy bien Porque el rendimiento, el modo rendimiento está destinado para eso, ¿no? Este, si bien hemos tenido bastantes complicaciones con el modo rendimiento, etc Puede ser que si lo soporte y vaya un poco más fluido Porque yo desde mi punto de vista pienso que ver más fluido, ¿por qué? Porque ya tienen que optimizar el capítulo para que funcione de una forma más óptima realmente Entonces, como les decía, perdón Debería de funcionar de una forma más óptima Al igual que si Fortnite se dedica a optimizar el juego de cierta forma Para que todas las computadoras que tienen las características necesarias para jugar Sea con una fluidez bastante decente De 120 FPS ¿Lo podría ser en este capítulo? Puede ser que sí, puede ser que no No lo sabremos ¿Y por qué no lo sabremos? Porque cada que hay un cambio de capítulo Mejoran cosas Y se van olvidando del rendimiento Ahora El capítulo 4 En teoría el concepto del capítulo y del mapa Es algo similar a esto No digo que va a ser exactamente igual Pero casi en su totalidad puede llegar a serlo Tanto cambio de biomas Y diferentes tipos de cosas, ¿no? Para empezar, no creo que vaya a estar esta zona de aquí A menos Que sea una combinación de los mapas que han estado actualmente Capítulo 2 Capítulo 1 Capítulo 3 ¿Ok? Puede ser, no lo sabemos Este es el bucle donde nos encontramos ahorita mismo ¿Podrá ser o no podrá ser? Lo que sí se sabe es que va a haber un poco de mejoras en calidad Y es algo que Sin importar alguna Va a pasar Lo mejor que podría llegar a pasar en el capítulo 4 Sería una buena optimización Y sobre todo Que el rendimiento Tanto como para APUS Como para GPUs dedicadas Sea bastante óptimo Sería lo mejor ¿Por qué lo digo? Porque hace dos semanas Estaba pensando en comprarme una tarjeta gráfica Una RX 580 Para ser específicos Para hacer pruebas Y si no me gustaba venderla ¿Qué pasó? No la compré Porque hace cinco meses Vi un test De un chavo Que subió Ese mismo Procesador Con gráfica Le iba a 240 En Directs 11 Directs 12 Y ahorita Hace una semana y media Subió otro video Donde no pasa de 15 FPS Entonces 15 FPS En Directs 12 Y Directs 11 Es una basura No sirve para nada Luego se pasó al modo rendimiento Y va a 60 100 No llega ni siquiera a 120 Entonces Es un juego Donde No demanda muchas características En modo rendimiento Pero ¿Por qué Va tan mal? Va tan mal Porque el último motor gráfico Que metieron Es una basura Que no lo optimizaron bien Con anterioridad En el capítulo 2 Tenías un motor gráfico Nuevo Entre comillas Nuevo Un poco actualizado Al comparación del capítulo 1 Pero en este capítulo 3 Es una basura Y no me van a dejar engañar El capítulo 3 Mató prácticamente A Fortnite La World Cup ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvieron los torneos? ¿Dónde había más gente? Benji Fiji ¿Dónde está Bugha? ¿Dónde está Moongral? ¿Dónde están Esos jugadores Que siempre caracterizaban A Fortnite? ¿Dónde están? Yo no los veo En ningún lado ya ¿Eh? ¿Y eso A qué se debe? Pues esto mismo Fortnite ha estado Matando su propio juego Poco a poco Y esperemos Que el capítulo 4 Sea para retroceder Al punto en el que Estaban en el capítulo 2 Y mejorar a partir De ese capítulo Olvidemos que el capítulo 3 Pasó Olvidemos ese punto En el cual el capítulo 3 Mató prácticamente A Fortnite Esperemos de que En este capítulo 4 Retomen un poco más Lo que llevaban Haciendo con el capítulo 2 Motor gráfico Bien optimizado Sabemos que en el capítulo 1 Y capítulo 2 Hubo una transición De mejoras Poco a poco Implementaron Temáticas nuevas Nadar Etcétera Pero Eso si tienen que Tener en cuenta El rendimiento Iba un poco aumentando A veces bajando Pero casi siempre Estaba hacia arriba Ahorita está cada vez Más abajo Y es algo que está Perjudicando En cierto punto A Fortnite Entonces Desde mi punto de vista Siento que van a Optimizar de una forma Más correcta El juego Como ven por aquí Se supone Hasta donde La gente dice Que puede llegar a ser Que implementen El modo Primera persona Ya ven que En el capítulo 2 Hubo la temática De nadar En el capítulo 3 De correr Y de saltar En el capítulo 4 Debe de haber Alguna mejora En alguna temática O alguna Nueva mecánica Más que nada Y puede llegar a ser Que el ponerse En primera persona Sea una de ellas Ahora ¿Yo qué opino De todo esto? ¿Y qué es lo que está Pasando con Fortnite? Mi opinión está Más que hecha Fortnite está Muriendo poco a poco Y para salvarlo Simplemente es Que se enfoquen En lo que tienen que hacer Optimizar el juego Y sobre todo Que Epic Games Meta un poco más De mano En ese motor gráfico Y lo mejoren A cierto punto ¿No? Porque Conforme vemos Que va avanzando El capítulo Y la temporada Cada vez va empeorando Y yo quisiera Retroceder al capítulo 2 Cuando yo decía El capítulo 1 Era el mejor Pero no El capítulo 2 Realmente fue Uno de los mejores Capítulos que pudo Haber existido Ahora El capítulo 3 ¿Qué pasó con eso? Empeoraron todo Todo lo que llevaban Haciendo Lo echaron a perder Mecánicas Fueron una basura Las escopetas Son una porquería Las armas Todo eso Lo único rescatable El AK El rifle de asalto Una que otra Escopeta de palanca Por ahí Pero Todo ha empeorado Entonces Yo creo que Si lo va a soportar El 3400G Siempre y cuando Actualicen Y optimicen Bien el motor gráfico Ahora ¿Yo qué opino De todo esto Que está pasando? Pues esperemos Que Si todo sale bien El capítulo 3 Muere el 3 de diciembre Pero El capítulo 4 Va a surgir Con un montón De mejoras Tanto en optimizaciones Como rendimientos Como en Este Calidad Etcétera Esperemos que pase eso Y que no sea algo peor Que lo que está pasando Últimamente Pero Si ya todos saben Qué es lo que puede llegar a pasar Si lo va a soportar O no lo va a soportar La respuesta es Si lo va a soportar Pero puede llegar a ser Que vaya un poco mal Entonces Al inicio Puede que vaya un poco mal Posteriormente Que vaya un poco mejor Vaya mejorando el rendimiento Ya sabemos que Fortnite Ha estado surgiendo Bueno Ha tenido un poco de caídas En este capítulo Pero esperemos Que lo retome En el capítulo siguiente Y sobre todo Que regrese La espaz Espero que les haya gustado Ya saben Que pueden suscribirse De dejar su like Y nos vemos En un próximo video Adiós Y nos vemos